¡Bú! ¡Talente de ridículo! ¡Te aterrorité y lo cabe! ¡Ay, vamos! ¡Date prisa! A este paso nunca vamos a terminar. ¡Mis patas están peladas! ¡Ya están sangrando! ¡Ay, qué brota! ¿Por qué ya la quítame eso? Pusiste el papel de lija al revés. ¡Oye, Salem, no! ¡Oye! ¿Qué te pasó? Demasiada sopa. ¡Peíname! ¡Por favor, peíname! ¡Ja, ja, ja! Salem, ¿te escuché cantar? No, 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 yo solo... Está bien, entré porque sonaba bien. ¡Oh, por favor! ¿Tú crees? Sí, solo que quería estar en primera fila. Yo también. Yo te sigo. Vaya, vaya, vaya. Viejos ojos amarillos, aún las impactas. ¡Vamos, gato! And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would the common sense for it do? ¿Hervo? ¿Hervo? No puedo creer que me sentaré en la mesa de niños. No puedo creer que me sentaré en la mesa de gatos. Espera. Dame un segundo. Mi lady está aquí. ¿Quién es? La mascota de Merigold. Piensa que su caja de arena no apesta y es una ebria. ¡Mmm! ¡Qué lamento! Permítanme aceptarlo. Bien, aquí vamos. Hola, Salem. Hola, mi lady. Despacio, mi lady. Escucha, sé lo que hago. Salem, tú eres el único que me comprende. Sí, pero no significa que me importe. Devuélveme eso. Yo sé cuándo he comido suficientes alamés. Ay, no. La gata se embriagó de nuevo. Sigue siendo mejor ser una divorciada que una solterona. ¿No es cierto? Ya, cállate. Un gran saludo a todas las damas que están por ahí. Mi nombre es Salem, pero pueden llamarme el doctor Amor. ¿Qué estás haciendo ahí? Oigan, tengo deseos y necesidades que el ronronear no puede satisfacer. Vaya, ese holograma hace que me vea gordo. ¡Hombre! Hola. Supongo que de nuevo voy a tener que buscar partículas de comida en mis encías. ¿Qué pueden estar haciendo que es tan importante como para olvidar alimentar al gato? Si te vienen a contar cositas malas, ¿les importa? Salem, te necesitamos para que pases por estos rayos para ver qué tan peligrosos son. Puedes desafiar a la muerte. ¡Finalmente! No me frustraré esta vez. ¡Aléjense! ¡Mierda! Uh, uh, tibio, tibio, caliente, caliente, caliente. Oigan, Salem, no seas llorón, los rayos ni te tocaron. Ustedes no entienden. Me apoyé, necesito, sábila. Regrésenme a casa, malvadas mujeres. Y no olvides mirar a tu oficial a los ojos. Claro. No quiero ser gato por los próximos setenta y cinco años. Lo harás bien, todas apoyamos. Eso ayuda. ¿Cómo está mi el viento? Fresco, pero no medicinal. Mejor vete ya, no quieres llegar tarde. Deseenme suerte. ¡Suerte! Qué gusto verte, Salem. Qué gusto verlo a usted, señor Gray. Permítame decirle que luce delicado. Ha perdido peso. No exageres. De acuerdo, he estado revisando tu expediente y me complace tu progreso. ¿Disfrutas tu vida como gato? Sí. ¿Problemas urinarios? No. ¿Has remunerado a la comunidad? Sí. ¿Te has metido en algún problema? No. ¿Aún quieres dominar al mundo? Sí. Espere, no, no, no. Quise decir no. No. ¿Cómo te fue? No preguntes. Lo difícil es ponerlas a babear. Déjame ver eso. ¡Guau! Una gota de eso y toda la cocina quedó reluciente. Ya lo creo. Las paredes, la mesa, la barra. ¡Jale! Soy rubio. Mi coeficiente intelectual cayó 20 puntos. Rubia, rubia, rubia. Muerto. Hasta luego.